Vamos a dar inicio A este ser musical Todo listo ya Todo listo ya Plaza los gallos Puebla Que pasen ustedes una velada Super social Mix Pedro Perea La conga Todo listo ya Vamos y caballeros Muy buenas noches Mix Pedro Perea La conga Vamos inicio A este ser musical Esa noche Plaza los gallos Puebla Producciones Vasquez Todo listo ya Simpro internacional La conga La conga Producciones Vasquez La conga Bienvenidos en La conga La compra, la compra, la compra. Todo listo, todo preparado. Veintisiete años, música, sabor y ambiente. Mix Pedro Perea, la compra. Con ustedes esta noche, Pedro Perea, la compra, la compra, la compra, la compra, la compra, la compra. La compra, la compra. Bueno, mis amas y aballeros. Vamos a dar inicio y de antemano agradeciendo el buen comportamiento de nuestro público de Puebla. A la gente que viene de Toluca, de Hidalgo, de Tlaxcala, de Guajaca, de Guerrero. La gente que viene de Vecito Verano. Muchas gracias. Quiero saludar a los Morros 166. Morros DSL. Queremos a la Crazy Star. Todos los novatos. Para los chamacos 3G. Todos los panchos locos. Queremos saludar a la locuaz y a su locuazita, Alejandro Isomor Marlene. Jóvenes, vamos a empezar a bailar. Hoy voy a iniciar. Tenemos poco tiempo, lo vamos a recetar. Mandando un saludo muy inesencial a toda la seguridad que tenemos en el interior de esta cabina que se hace grande para que salga la mayoría de los saludos al aire. Tenemos saludos a la organización Vicios que nos acompaña. Mis ahijados de la Arturina, el más grande Chafa, Casarín, Atoño y El Roy. Vamos a empezar a bailar. Y hoy en vivo nos ha sonido la conga. ¡Qué dedo, mi compadre! ¡Mi compadre! ¿Un saludito a nada? ¡Eso! Bueno, pues tenemos un saludo rapidito, dice, para El Magia, El Perro, El Pareja, El Gude, El León, El Güero y Los Chalidos, la gente que viene de la colonia Pensil. ¡Y me saquen el melón! Voy a sacar la mayoría de los saludos y le da permiso a los de atrás. Vamos a ver, rapidito. Perros negros que vienen de Texcoco. Chavitos animáticos, publicidades Alejandrito. Hoy presente Club Sección 7, Luis y el Sexto. La Tercia Loca. Para Fabiana, el Chato, el perro. Hoy presente para Cats. Para Caballeros, Gracie, niños desamparados. Antonio, Mireya, Abril y Matías. Tenemos un saludo para la organización Viper Locos. Miren qué diferencia, muchas gracias. Un poquito más en atrás, por favor. Tenemos un saludo para los dragones de la gente que viene de Simbol Cajac. Tenemos un saludo para los pequeños escandalosos. Para poetas de la salsa desde Salmigueto, Pilego. Trilocos de la salsa desde Acambay. Internacionales ayayines en Seco, Puebla. Morros PSL, Chemo, Mucho, Chapo y El Oso. Morros PSL. Hoy nos acompañan los manitos cerotes. Muchas gracias, miren nada más. Qué bonito, la gente entiende. Muchas gracias. Solo para manitos cerotes en Rigo. El Pato, el Tuga, el Nex, el Sol y el Marcotes. Tenemos un saludo para la organización de Predadores Morros Azteca. Tenemos un saludo para la publicidad de Salmigueto. Tenemos saludos, dice de San José. Un saludo para Elluqui, Barrandero y El Lobo. Para los cuernos HS. Tenemos un saludo para Panchitos de la Trece. Góvenes, tenemos una invitación para el día sábado 29 de febrero. Nos vamos a Tescoquito el Bello, la Magdalena Panoaya. Con la participación de mi compadre, el señor César Juárez. La participación de Gerardo Ríos Terremoto. Berraco de Jorge La Voz. Fausto Perea, Echos, Sonido de la Delicia. Sensación Venezuela. Y Sonido de la Conga. Eso es el día, día sábado 29 de febrero. Producciones García. Termas bien derretidas. Y que me pongan ventilación. Porque yo sufro son pocas. Queremos saludar a Chamaco de la Timpanias. El mismo que desde hace como media hora. Para David y malditos hippies. Tenemos saludos ahora en Chamaco. Saludos esenciales para la gente que viene de Tepillanco, de Mascala. Y mi valedor. El caballo. Que yo no quería cuidar. Saludos para el Bish. ¿Verdad que no es lo mismo? Espéreme, estoy no acabo chingando. Que todavía no acabo, cabrón. Que ya sufro son pocas. Tenemos saludos para el Roy. Que hoy viene solito. Buscando gallo. Para los cerros locos. Cholo Macbacatero. La A-N-D. Urbi de Cuchitepe. Le voy a mandar rapidito una felicitación a Yasmin. Que hoy se ganó su chamarra. Saludos esenciales. Más adelante, ya le vamos a dar su chamarra. Ah, ya la tenemos ahí. Rapidito, rapidito. Que pase Yasmin. Ella es una de las ganadoras de la calaverita de sonido en la conga. Y para que no diga nada, que no cumple producciones básquet. Aquí está su chamarra. Por favor, entréguensela personalmente. Felicidades a la señorita Yasmin. ¿Verdad? Desde Tlaxcala. Y también que pase Jenny Cadena por su chamarra. Ya tenemos aquí a Jenny Cadena por su chamarra de sonido en la conga. Que nada, que nada más llegaron y que no cumplieron. Felicidades, es de los integrantes del Grupo La Torre Venda. ¿Qué vamos? Bueno, bueno. Hoy también contamos con un set de edecanes directamente desde Las Vegas, Nevada. Desde el Belayo. Hoy nos acompañan desde el Belayo tres edecanes. Gracias a mi compadre Charly. Charly, qué bonito gusto. Las ha de ver esto aquí de Charly. Y digo, si escogimos a la suegra, que debe nos posee de cálculo. Bueno, pues jóvenes, ustedes bien a bailar. Ahora nos vamos hasta Colombia. Hoy en día, dedicando este tema sabroso y recetasamente para Dani, Sayas y Max. La cuacha muy en especial para la gente del Peñoncito. Hoy saludo para Leila Belén y su apá el Buda. Vamos a bailar con sabor a Colombia. ¡Hueva! Ese tema va dedicado para los clubes de bailes que vienen desde la Ciudad de México. Así que, vamos a bailar. La cumbia. ¡Hueva! 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 ¡Hueva, pelayera! Nada más va que ese de ahí, la chica mañosa. ¡Chica mañosa! ¡Chica mañosa! ¡Hueva! Voy a dedicar ese tema para que mi niña, Andy, y Cezoso, Criciacea. ¡Dice! Llegó la Organización de Predadores. David Martínez Salinas. Y Soñaloco. Y Soñaloco. Desde Ken Zapala. Tarzones. Aquivos Luz. Malditos Pachucos. David. Malditos Hipis. ¡Hueva! 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 ¡Chamacos 312! ¡Samablo del Mondi! ¡Vinx Pedro Pereira! ¡La Cumbia! ¡Allá! ¡Allá la gente! ¡Sabrosos! ¡Amarilla! ¡Alex! ¡Erika! ¡La Cuacha! ¡Rosy! ¡Emily! ¡Buda! ¡Normal! ¡Normal! ¡Roy! ¡Roy Ángel! ¡Puro Megamato! ¡Como dice Manuel Perea Fascinación Padre! ¡Enévala! ¡Enévala! ¡Allá! ¡Hueva! ¡Todos los Cazoneves! ¡La Persia Loca! ¡Llegó el Pingüino! ¡El Tablón Hidalgo! ¡Todas las Bebelocas, Sequeños Cachorros! ¡Banda Burra! ¡Todos los Panchos Locos! ¡Celosas, Seciales, Seicel! ¡Seguera, Eliatras! ¡Dices! ¡Primas, Santas, Vidas! ¡El Sofas! ¡Ese Chiqui Sanza! ¡Loco! ¡Muyento! ¡Vaya el Acordial! ¡Club CB4! ¡Pollo César Nash! ¡Ulises! ¡Abajo del Estructurio! ¡Por favor! ¡Vámonos! ¡El Pollo Organización de Messi! ¡Dedícala ese lema para Johanna! ¡Sabroso! ¡Tenemos un saludo para Hermosa Ixelita! ¡Desde Toquila! ¡Como dice Fascinación Pase! ¡Elévala! ¡Elévala! ¡Allá! ¡Crisalitos Bolsai! ¡Carralitos Condos! ¡Pequeños Rankings! ¡Para la pequeña Ale! ¡Chica sexy sabrosa! ¡Angelitos, Sequeños Rankings! ¡Ay va Paragani! ¡Saya! ¡Max! ¡Hijos de la calle! ¡Vinx! ¡Me volveré! ¡La Cumbra! ¡Vaya el acordeón! ¡Los Cuervos! ¡Los Cuervos! ¡Borros 166! ¡Todos los niños Candela! ¡Desde San Antonio! ¡Borros 167! ¡Vaya Zedalinos! ¡Vaya Zedalinos! ¿Qué te pasó? ¡Y ahí igual que representa la sonora dinamita! ¡Vaya los amores! ¡Vaya Zedalinos! ¡Vaya Zedalinos! Échale sabor, como dice Manuel Perea Padre. Beigo, Sony, Pite. ¡Vámonos! Todos los chicos aritmáticos. Todo el barrio de Santa Lucía. Cogú, Chucho, Miki. Esa noche llegó la comi más sonidera. Desde Zumbango, Hidalgo. ¡Huepa! Lleganos de las siete. El Fly, el Troy, el Sogles. Todos los niños up. Todos los barranda locos se lo quita la bella. Tremendos de la rumba. Famosos Mogi. A San Iyensi. Allá nos vemos en el T-Squive. ¡Nueva York! Mix Pedro Perea. La Cogre. ¡Vaya con los amores! ¡Sabrosos! ¡Nugras Doce! ¡Bardaz y los carnalitos UR! ¡Como dice Manuel Perea Padre! ¡Elévalo! ¡Elévalo! Todos los aves y esca. ¡Vamos a tomar la mañana! ¡Esa noche es Santo Tomasito! ¡Loco! ¡Loco! Desde la Ciudad de México. El Cubano. Luisito. El Villegas. Lalo 990. ¡Organización Slice y Dix! ¡Suena el acordeón! ¡Un abrazo Rojo Romero! ¡Discos Mario Boyotzinco! ¡Todos los megamatos! ¡Roy! ¡Fish! ¡Juanito! ¡Ahí va para mi haigado! ¡Mi valedor! ¡Mi amigo! ¡Ange! ¡Susza Arely! ¡Con mucho amor! ¡Ya no llores cabrón! ¡La congé! ¡La congé! ¡Échale sabor! ¡Como me gusta ese acordeón! ¡Como dice Manuel Perea Padre! ¡Elévalo! ¡Vaña los amores! ¡Elévalo! ¡Vaya! ¡Todos los sabros de los chulos! ¡Toda la gente de Sanice Cotilac! ¡El pandita! ¡El saico! ¡Zulcecita! ¡El travieso! ¡Cimpro! ¡Mi compadre! ¡Cimpro Internacional! ¡Huepa! ¡Todos los locos se los metan! ¡Chamagas y Corazón! ¡Negros y Alceseca! ¡Sames y Azcas! ¡Pacheco, Joanie, Germancillo! ¡La cuacha, Emily, Nozzi! ¡Amarilla! ¡Y en su memoria de mi valedor, el genio! ¡Hasta el cielo! ¡Mix Pedro Perea! ¡La congé! ¡Sabroso! ¡Llegó la pompeñiza! ¡Chunga! ¡Dachi! ¡Mresas! ¡Ven, semen de peguen! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Cumbia Playera! ¡Bien! ¡Ya llegó mis verdones bellos! ¡Baila a la bella! ¡Bello de ando caigo, circo chompis! ¡La pera rada! ¡Allá nos vemos con su virgencita! ¡14 de diciembre! ¡Guadalupe te cola! ¡Se lo pone el paquillo! ¡Se va la cumbia! ¡Que viene el playero! ¡Sabrosos! ¡Toda la banda de pensamientos! ¡El V! ¡Gioana! ¡Pelote! ¡La roca loca! ¡La pequeña Melanie! ¡Continuamos! ¡Se murió el negro Simón! ¡Cuál Simón! ¡El fruterito del pueblo! ¡Hoy nos acompaña la región solidera! ¡Negro en toda la población! Y jóvenes, vamos a mandar una felicitación para la pequeña Gania ¡Felicidades a la pequeña Gania! ¡Que se hará que se ganó su cumpleaños número 11! ¡Eso es de parte de sus papás y hermanos Eli, Max, Chris y Vane! ¡Felicidades a sus 11 añitos la pequeña Gania! ¡De parte de sus papás, hermanos, los activos y la conga! Bueno pues jóvenes, en este programa se trata de que todo el mundo se divierta ¡Se murió el negro Simón! ¡Cuál Simón! ¡El fruterito del pueblo! ¡Tenemos salud para el famoso Cerigüella, pocos cerolocos! ¡Para ese negro! ¡Para angelitos o neves, pequeños langios! ¡La organización Locos Borrachos Crece y Estar! ¡Para Vicky, Mangatero y Somor Viche! ¡La tercia loca de Seto, Luquita la Bella! ¡La organización DLZ! ¡El rate, el pollito, el petuca y el rojo! ¡Para Luis Sinaí, Amor, amor, sección 7! ¡Queremos saludar a Caos, amor, avi, pa'l pequeño que viene en camino! ¡Hora de hallar, para Dana, hoy vencente la tercia del mago! ¡Queremos saludar a Angelitos Santasmas! ¡Para sonideros al grito de guerra! ¡Pásame a aquellos que están allá, por favorcito, alguien que me ponce eso! ¡Dice Pedro, siempre contigo para el barrio Laos! ¡Hoy presente, el pequeño que viene en camino! ¡Otra de domingo, bueno! ¡Tenemos saludar a la piedra, paralitos al chamaco, toda la organización de Street Zombies! ¡Hoy nos acompaña Lucía! ¡Somos esenciales a Lucía, su hermano Oscar! ¡La gente de San Felipe! ¡Los niños, niños, estepa, el rata, el boc, el cachorro, el caricatura, el rex, el pelón, el loco, el huevo y el cuac, el pato! ¡La chica sensación a la celis! ¡La dinastía grande es tremendo del sabor! ¡La tensión loca! Bueno pues jóvenes, vámonos ahora a Salud de Nueva York Voy a dedicar este tema para todas las páginas que hoy nos hacen Este gran favor de acompañarnos Y voy a aprovechar este tema para mandar un saludo A uno de los sonidos más populares en la ciudad de Nueva York Que si no es mejor Mario Mendoza, el grupo Los Magi La grabación más dedicada para Geo Su esposa Adriana, la fleximanía Vamos a escuchar este tema por primera vez Lo destapamos aquí en la Pisa Los Gallos Puebla El tema nos dice ¡Preso de ti! ¡Sabrosos! Y este es el grupo Los Magics ¡Qué bonita canción y va dedicado para el chamaco Hoy nos acompaña desde Pepellango de las Galas El chamaco, la niña, la pinta y la tinta ¡Santa María! Dice La conga Y este es el grupo Los Magics Los Magics La Cueva del Oso Richard TV Chabélic Lix Pedro Pérez La conga ¡Ese tema va a ver los megapatos! A veces me quedo ¿Qué? Si te vas A veces me siento ¡Magia! 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 El perro El padega El padega El pude El pude El pude El pude El pude Tres puntos Gran familia El pude El pude El pude El pude El pude Si usted se sienta ¡Chupón, niñote! ¡Chupón, niñote! ¡Chupón, niñote! ¡Chupón, niñote! Ciudad de Nueva York ¡Como te extraño, Nueva York! La conga A veces me quedo solo Sin tener Todos los caballeros Gracie A veces Loco Forever Cucho Hace el mérito Activos Plus Sin pro Internacional La conga ¿Cómo dices? Para el amor de mi vida La princesa ¿Qué? Ese pollo Borrachos Gracie está Desde esa mancha Adentro Organización Gracie Pues Están y chamacos suaves ¿Cómo dice la canción? ¿Y qué cosa es? Lo que se siente 166 Huervos HS Háganse pa' atrás Por favor Ya pisaron la chapaquita de azul Eso en tu alma Eso me hace muy bien Ese chico va a la colonia Guasanta Zona Azul Mis Petro Pelé La conga Que se siente estar preso De Sishucar de Matamoros Inseparables de la reforma La conga Preso en tu alma Eso me hace muy bien Esa noche de ese Buenavaca Morelos Chicos patria El loquillo El vicky El bancho El chato El lago Yosis El hongo El gabacho Vamos a bailar sabroso El bala Osos Intrépidos oremos Puro megabato Empúscale el lucito Mix Empúscale el lucito Mix El tiempo se mueva Ajá Morro Quique Vanga Perrulco Llegó la banda Pumarola Ese Robert Es memoria Del genio Allá Bácatela ahí Lobo 166 De nada más Bácatela ahí Por favor Vámonos El tiempo se mueva Toda la banda Perrona ¿Sabes qué es? Germacillo Chiquisonevi Loca Negro Cherokee Guase ¿Qué cosa? Lo que se siente Estar preso El miau Beso en tu cara El lobo Borros 166 Sangre salsera Javier Martínez Organización Muiperlocos El peluche Callo el peluche Lo que se siente Estar preso Hecho En Guerrero Granda familia Puro niño malo Tien vi Onda sin ley Tituvos Mix de golpea La cumbre Sabroso Activos Luis Niño Chambao Greicy Caballeros Pancho Locos Dedícales Dedícale ese tema Para Ángel Y su esponza Lle Con mucho Amor Ambros Todos los niños Sass Háganse patash Niños Sass Háganse patash Siento triste Siento triste Sin estar Y odio que Nani Sayan Max Dice Sabroso Yo quiero abrazar Hermanas Santasmas Toda la banda Fresa Chavitos Enigmáticos Isla Huaca Libertad El brilla de tu pintura Para Blanquita Con todo su amor De la dex Todos los panchos Los bocos Ceci Chore Canto Cienteo La alma Y mi cuerpo ¿Cómo dice? Y yo sé bien ¿Qué cosa? Los meses Siente estar preso Sabroso Beso en tu cor Y cose en la calle Beso en tu alma Ya digo el pecho Sé muy bien Beso de ti Dice Y yo sé bien Toda la L, D, E Chino Yade Chiquis Conejo Y yo Esa noche En la CBL Ahí va para el hueso Si la hueso van a ir Esos huesitos Uno ¡Vámonos! Si te vas A veces me siento triste Sin estar Sin pro Internacional Loco 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 Organización Malabros Para Vanecita Y sus hijos Para Andy Vila Llegó la gente De Capulua ¡Vamos! Esos huesos Y libertad Organización Donde es madres Y Igre Beto Raulito Nacho Budas ¿Cómo dices? Y yo sé bien Allá Allá Para mi valedora Jamie Lo que se siente a estar preso Angelito sin rumbo Preso en tu Llegó la albondiguita Mix Europeo La cuna Eso me hace muy bien Échale sabor Malditos machosos El chivo El chango El chamaco Y el pelón Todos los cuerpos HS Toda la organización Vila Mis aigados Malditos eros El barrio Si el saúl Si te vas Chamaco Se hace bien Chocle Chaparriana Y odio que el tiempo Se mueva Amarilla Alex Erika La cuacha Rosy Emily Buda Norma Johanna Paloma Elene Pacheco Crazy Dix Crazy Dix Pedro Pereira La cuacha Llevo tan dentro En mi alma ¿Cómo se llama la canción? Y yo se viene ¿Cómo se llama? Lo que se siente a estar preso Preso de ti Hijos de la calle Peña Cabacho Pues tu alma Eso me hace El Mickey